Así piensa, Frédéric Martínez El Pacha. Brian Vargas, regidor de Santiago, exige a los dueños de una empresa de criptomonedas que lo desvinculen de la compañía. Yo conozco a este joven desde muy temprana edad, su padre y yo somos como hermanos. Recuerdo que una vez de la capital me fui a Santiago a un programa que Brian Vargas tenía a eso en la tarde en el Canal 29 en los domingos. Yo se lo mamé en pantalla para que la gente sepa de quién estamos hablando, porque sería un irrespeto al público yo hablar de alguien que la gente no sepa. El hecho es de que Brian Vargas se está pidiendo y está hablando. Hay una situación ahí de un presunto escándalo de criptomonedas, de unos robos, de unas acusaciones. Y a mí me extraña, porque este muchacho es muy bien formado. Lo vi la última vez en los premios soberanos, lo vi como rondo, lo vi como un pavo real, como ya llegué. Pero es un muchachito muy talentoso, yo lo quiero mucho y lo vi formarse. O sea, en la vida, la ambición, en el camino nos separamos, porque yo tengo mi compromiso, él tiene lo de él. He escuchado muchos rumores, muchas cosas feas, pero yo no creo en eso. Yo creo en la formación, en la educación de este joven valioso. Brian Vargas, que es regidor por Santiago. Pienso que sí, que cuando uno crece, Brian, tan rápido, tiende a tener enemigos gratuitos. Tiene que buscar la forma, la manera de cómo limpiar esa campaña. Se habla de que Vargas tendría una deuda de 35 millones de pesos o de dólares. Con sus clientes, él admite la deuda, aunque no ha especificado el monto. Pero lo más recomendable, Brian, es que la empresa te desvincule. Ese muchacho es muy valioso, ese muchacho es muy inquieto, muy sagaz, muy inteligente. Ese Brian que yo estoy viendo ahí, yo no lo conozco, porque por cosas de la vida cada quien toma su curso y su camino. Pero ese muchacho viene de una familia muy formada. Yo creo que con su papá nos criamos juntos en el ejido. Ese muchacho no puede salir mal. Los muchachos lo formaron educadito, mente. Muchachos inquietos, inteligentes, a veces el dinero, la ambición, nos metemos en negocios. Muchas veces triunfamos, otras veces fracasamos. Malos negocios. El rumor, este es un país de rumor. Este es un país, Jennifer Marchena, de alegaciones, de suposiciones. ¡Es un ladrón! Pero ya tú te quedas como un ladrón sin tu serlo. Porque ya a ti te dijo un tío, un primo, que es un ladrón. Pero demuestra que yo soy un ladrón. ¿Qué no han dicho de mí? Que soy delincuente, maricón, drogadicto, al final. Porque el éxito hay que pagar un precio. El éxito no llega solo. Brian Vargas, aclara esto, que esto te va a hacer mucho daño. Este hay que buscarle la vuelta a Brian, porque al final tú eres un regidor, tienes un gran futuro político. Recuerdo lo que pasó en Colombia con tu rostro. Te he hecho muy dulce, muy agradable, y académico, estudiado, y formadito, y inteligente. Han dicho hasta él y el alcalde, porque la gente siempre, eso es normal, ¿eh? Dicen que son levianos, pues eso dicen, ¿y qué no han dicho de mí? Y total, al final, la verdad que se impone. Pero Brian, parece que el camino que has tomado no es bueno. Porque tanta gente no se puede equivocar. Esto se trata de resolver ese problema que te va a afectar, y que la empresa te desvincule. La criptomonedas, yo me metí en esa barra y gasté como 10 mil dólares. Y probé, y como que yo soy medio de número malo, me deligué. 10 me dieron aquí sin poder, 10. En Nueva York, 10. Yo dije que buscando opciones y alternativas. Pero, a mí, eso es parte de la vida. Brian, tú sabes que te quiero. Conozco al muchachito inquieto del Canal 29. A este no lo conozco. Es que yo no sé quién es. Porque él voló y lo vi la última vez como un pavo real así en el sobrano. Como, ya llegué, ¿qué? Yo fui como a saludarlo humildemente. Yo no tengo suerte, ¿verdad? Yo no tengo suerte. Pero es un buen muchacho, yo lo quiero y nada. Resuelve ese problema que te va a afectar mucho. Hoy tú eres regidor, mañana eres diputado. Esa es la vida. Y que digan que tú estás con el alcalde de Tostar, ¿qué nos han dicho? Eso es normal, hermano. Es el éxito. Bendiciones, Brian. Así piensa Frédéric Martínez El Pachá.